En las últimas horas han surgido más detalles sobre el tiroteo ocurrido en una discoteca de Loprado que dejó como resultado la muerte de una mujer y otras tres personas heridas. En el video revelado se escucharon las detonaciones que dan cuenta del suceso. Por lo que señala el testigo, habrían tenido algún altercado con otra persona y cuando salen de este centro nocturno escuchan gran cantidad de disparos que venían desde un vehículo que pasaba por el lugar. Y después vieron que estas personas resultaron lesionadas y las trasladaron directamente a los centros asistenciales que ya les habrían señalado. La persona que es la mujer, nacionalidad extranjera, que está en el hospital del trabajador, ella estaría fallecida por la última información que se recibió por la central de comunicaciones y las otras tres personas estarían lesionadas. Se derivó a personal de OS10 de Carabinero, el cual determinó que no brindaba con ningún tipo de seguridad a este local nocturno, así que se le van a cursar las infracciones respectivas. La víctima fatal, identificada como Yamilet Valverde, residente en el barrio Alfonso López Pumarejo, según informes preliminares, el incidente se produjo en las primeras horas de la madrugada de este lunes. La mujer se encontraba en las afueras del establecimiento nocturno cuando al parecer varios sujetos armados comenzaron a disparar indiscriminadamente. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos donde reciben atención médica por las lesiones sufridas. Bueno, en horas de la madrugada en un local comercial, producto de una rencilla del momento, entre distintas mujeres, un hombre de nacionalidad colombiana dispara en distintas oportunidades contra mujeres, resultando una fallecida y tres lesionadas, todas también de nacionalidad colombiana. Todo ocurre al exterior del local, pero según la información que tenemos justamente, previene de una primera disputa, al menos verbal, que tiene al interior del local. Hay cinco vainillas y un proyectil, además obviamente la víctima, la herida no es transfecciante, por tanto solamente tiene ingreso, por tanto ahí también va a haber un proyectil que podamos recuperar. Las autoridades del país austral están llevando a cabo una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con el responsable. Además, han solicitado la colaboración de testigos que puedan proporcionar información sobre este incidente.